Después de conocer los resultados de la investigación de la Fiscalía de la República sobre el caso conocido como CEL-ENEL, donde se habría dado una venta irregular de acciones de la estatal generadora de energía LAGEO a la empresa italiana ENEL por mil millones de dólares durante la administración del expresidente Francisco Flores, donde resultaron acusados de peculado varios funcionarios de esa gestión, el mandatario Mauricio Funes acusó a algunos medios de opacar el tema y atacó fuertemente al partido Alianza Republicana Nacionalista al afirmar que los actos de corrupción son normales durante los gobiernos liderados por esa bancada. A pesar de que no se encontró culpable al expresidente Francisco Flores, Funes afirmó que eso podría darse mientras avanza la investigación. Por otra parte, dijo que ARENA debería expulsar a quienes continúan como miembros del partido y son cuestionados. En lugar de defenderlos, la dirigencia de ARENA debería expulsarlos del partido, al menos mientras establece su culpabilidad o inocencia por el juez que estudia el caso. Le doy un consejo, deberían expulsarlos, al menos mientras establece su culpabilidad o inocencia. Hay quienes cuestionan el por qué la información salió a la luz en plena campaña electoral. Funes dijo que era el momento indicado para que aparecieran dichas revelaciones. ¿Y cuándo la iba a sacar, señores? ¿La iba a sacar después de las elecciones? Cuando ya el delito estuviera por prescribir. Decir que este caso obedece a una persecución política o a una especie de cacería de brujas es tirar una cortina de humo sobre lo que realmente ha puesto en evidencia este caso. Por otra parte, Funes pidió al fiscal general Luis Martínez que investigue el paradero de 10 millones de dólares donados por el gobierno de China-Taiwán durante los últimos meses del mandato de Francisco Flores. En respuesta, Flores expresó, Primero dicen que era 10 millones de dólares de la cooperación taiwanesa, luego venían de Europa. Todas las mañanas nace con alguna locura nueva. Y entonces, ¿cómo voy a reaccionar ante tanta locura? Lo único que puedo hacer es decir que, simple y sencillamente, el presidente está hablando cosas irrelevantes.